Cabales, ¿qué tal estáis? Soy Muli, vamos a divertirnos un rato con los Mario Marrabbit, claro que sí. Estoy aquí en el jueguito, exactamente donde lo dejé hace medio minuto, lo que he tardado en poner a subir el vídeo y todo eso. Vale, vamos a poner esto por aquí, que me deja coger este recuerdito, que estaba bien clara esta tubería, pero yo pensé que sería para algo más interesante. Un laberinto inundado, tenemos algo más por aquí, otro recuerdito, y la verdad es que me sorprende porque me parece cortito. Me habéis puesto en comentarios que duran unas cuatro horas el resto, no me gusta tanto. Nada, lo que os decía, me parece un poco corto el DLC, me habéis dicho que es en total unas cuatro horas. Me parece corto, la verdad, el DLC. Pero bueno, es un mundito más, tampoco la Torre de los Condenados, yo he jugado alguna vez más. Si alguno quiere que suba algún vídeo más de lo de Torre de los Condenados, me he puesto algún nivelcito más. Yo, encantado de la vida, la verdad. A ver, voy a hacer esta parte de aquí. Mira dónde está el maldito. Si esto hago así, puedo lanzarlo. Desde aquí no llego. No. ¿Cómo, cómo, 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 cómo es esto? Si lo lanzo aquí, no le doy. Y esto no lo puedo meter en el barco. Si lo meto aquí, no le doy. Eso está claro. Se queda ahí cortísimo, me tengo que acercar más. Y hay tres. Vale, tengo que resolver esto de aquí. ¿Dónde he visto yo el circulito de esto? Porque aquí no hay ningún puente misterioso, ni nada. Vale, necesito la pieza azul. Tiene que estar por este... Estos aires de aquí. Vale, me voy a meter aquí. Directamente. Vale, necesito algo que me pulse aquí. Así que esto... Necesito abrirlo. Vale, sí, muy bien. Bien, pero ¿cómo llego hasta ahí arriba? Pesaos. Porque tengo que pulsar algo aquí. Para que me lleve. ¡Hunda leche! Si lo he pulsado... Vale, me tengo que meter por aquí. Vale. Me tengo que meter por aquí. Me voy a meter las escaleras por aquí. Tengo que descender por aquí para pulsarlo y subir. ¿Por cuál tengo que subir? Porque este de aquí... Porque este de aquí... Tengo que bajar por aquí. Coger esto. Está aquí. No puedo descender con esto. Así que vamos a soltarlo. ¿Vale? Vamos a volver a ascender. Mira, un recuerdito más. Contemplamos maravillados como la desconocida. En lugar de arrancar las liranas y las castamuelas de la tierra, logró sacarles nuevas y peculiares melodías. ¿Vale? Esta música no fluye. Los instrumentos suenen inertes, decíamos. Pero pronto la desconocida logró hacer cantar a los jardines en absoluta armonía. Vale. Vale. Tengo que lograr tirar algo por aquí. Tiene que estar aquí. Pero ¿cómo llego hasta aquí? Hay algo que yo me estoy perdiendo, eh. Que sí, que estoy viendo que el cubo va ahí. Anda, leche. ¿Y ahora? Ah, claro. Como he descubierto esto... Joder, vaya rollo, chaval. El descubrir que puedo apoyarme... Vale. Por aquí. Esto me hace saltar. Me muestras la escalerita. Que no se había enterado nadie, eh, de la escalera. Ni del cubo que hay aquí. Vamos a activar esto ya directamente. Lo tiramos por aquí para abajo y ya queda eso pulsado para esa puerta de ahí. Y coger el circulito que tengo que llevar hasta allá. Entonces tengo que volver a subir por aquí. Bajar por acá. Para volver a subir. Y volver a dispararme. Cruzar por el otro lado. Un buen recorrido, la verdad. La verdad es que... Es entretenido. Cogemos el multi-acelerón. Me bajo por aquí. No iba a dejar ese objeto ahí perdido. Se había visto. Pues ya está. Bajamos por aquí. Al menos han tenido... La decencia de poner directamente esto. Para directamente enchufarlo. Y que nos salte el puentecito. A ver. Necesito el triángulo. El rombo con... Esto. Vale. El cuadrado. Con el triángulo partido. Siguiente objeto. Vale. Necesito... El cuadrado. Este. Bien. Necesito. Este. El rombo. Este. Y este. Y ya no sale el puente. Ya suben las... Las piedrecitas. Vale. Y con esto... Hacemos el acelerón. Esto no... Igual no es ningún... Liberamos esto. No nos dan ni las gracias. ¿O qué pasa? Una mica en apuros. No nos dan ni las gracias. Pero será condenada. ¿Y yo dónde dejé el barco? Allí. Donde la banderita. Jamás dejaremos de luchar por el bioma. Anda huevos. Vale. Yo creo que esta parte de la isla está hecho. Vamos a ver si tenemos algo... Mira. Aquí hay... Esto. Cacofonía de Toad. Vamos a investigar. Vamos a dar la cacofonía de Toad. Claro. Esto de aquí. Tú sí que eres antinatural. Cacofonía de Toad. Vamos a hacerlo. Espero que sea cortito. Porque como os dije en el vídeo anterior, en el de ayer, que para mí es hoy, he quedado y tengo que cambiarme. Así que espero que dure 15 minutitos, otros 15 minutitos. Vamos para allá. A ver. Cacofonía de Toad. Que no sea... Ahí es un... Llega a la zona. Va a ser largo, ¿eh? Y está bastante lejos. Va a ser largo. Me voy a arrepentir. Eh... Voy a ir con este equipo. Me gusta este equipo. Y va a quemar a este... Dos mil y pico, ¿eh? Lo hemos quitado. Así como que no quiere la cosa. Vale. Gorrinador al canto. Pero, ¿por qué? Ah, vale. Ya que estás, tíralo fuera. Y... Lobrador al canto. Recuperación de Spar. Pero no te vayas lejos. Pesado. Cuatro, cuatro o cinco, como Álvaro. Y... Ya tenemos para esto. Vamos a mover a Bowser. Que es un poco más el... Más adelantado. Vamos a saltar con esta. Como tenemos que ir hacia ahí. Ya está muerto. ¿Y podemos atacar a alguien? No, ¿verdad? Y nadie nos puede atacar a nosotros. Bowser está al límite y no puede hacer que... Este... No, me lo puedo creer, macho. Y claro, Bowser tampoco llega a juntarse con esta. ¡Ay, qué pérdida de tiempo, güey! Vale. Pues nada. Voy a dejar esta aquí. Turno del enemigo porque no voy a sacar... Ahí no... No me he puesto ni a... Proteger. No, ¿llegan desde ahí los Lobradores ni a la... Esta? Hombre, si se van todos para ahí... Me hacen un favor, eh. La... Coordinadora. Burra, burra de ella. No, están demasiado alto. Te iba a decir... Me subo ahí. A ver, primero. Edge, muévete. Bowser. Haz un... Una buena labor. Impulsando a esta... Un poquito. Para ahí. Nos quedamos aquí. Vamos con Picharda. Hasta aquí, que llega este. Ah, está ahí un Lobrador aquí detrás. Fíjate. Vamos a poner... Esta. Ah, sí. Garra salvaje. Vamos a sacarlo. Pensé que era... Me había confundido. Pensé que este era el de la coordinadora. Tres mil y pico. No le mata, pero... Por poco, eh. Vamos a poner a Edge más cerca. Para que esta salte. Y Edge se me va a quedar ahí. Atrás. Todo el rato. Vale, con Edge. Puedo atacar al Lobrador. Sé que no le doy. Pero le voy a ir destrozando eso. Esto no puedo. Y nadie se va a acercar. Ahora sí que me da un poquito más igual. Matar a este. Directamente. Y con Rabbit Pich. Me voy a quedar... Aquí cerquita. Para atacar a este también. Y ya está. Básicamente. He protegido muy poco... Lo que estaba pensando. Muy poco a Bowser. Bowser lo he protegido poco. Menos mal que tiene para curarse. Pero bueno. La IA de la coordinadora sigue siendo horrible, tío. Ya la hemos visto en otros vídeos. ¿Qué haces ahí, tía? Sigue para adelante como cualquier hijo de vecino. A ver, Edge. Vamos a salvarte... De quedarte muy atrás. Esto no puedo. De golpearle al gigantón. Vamos a poner esto. La verdad es que no tenía que haber atagado ya. Básicamente, chicos, porque igual... Si lanzo los mechas, se quema... Alguno. Vale. Justo al... Al límite de... No poder. Ahí. Puedo lanzar los mecha Y con un poco de suerte Le quita la protección al logrador Pues se queman todos Y pude haber hecho a lo mejor Los acelerones Y me curo o mato a esto Creo que no termino de matarle Y muere Y muere Uno muerto Y voy a hacer Esto Vamos a hacer esto Se va fuera Creo que se va fuera Le quitamos 1050 más 800 Uff No le voy a atacar No me merece la pena atacarle Porque ya en el siguiente turno Muere Vamos a curar a Bowser En el turno siguiente Ya muere Entonces ya Ya le matamos Con el acelerón No me golpea desde ahí Tío ¿En serio? Yo encantado Pero me sorprende No me llega a golpear Y mi lobrador También se ha quedado atrás Un poco fucking shit Vete a la mierda Este va subiendo Pero muy poco Con este Vamos a A acercarnos Aquí lo máximo posible Esta se puede mover Ay chica Tengo que No Mierda Concho La madre No Ahí me golpean Mierda Mierda Para mí Quería No saltar Con ese Claramente Vale Os voy a dejar A Bowser Atrás Y ataco A esos De allí Uno Dos Tres Este No lo puedo hacer Aunque no hagan Nada No le daña al otro Qué pena Pues con este Por lo que pueda pasar Me voy a curar Me regenero No le doy Así que nada Voy a por este Me daño un poquito Con esta Estoy Protegido Creo que estoy un poquito Más cerca Y protegido aquí Le golpeamos a este Salpicadura Le hace más daño Y Con este Me puedo quedar aquí Bueno Ningún lado es bueno Creo que me voy a quedar aquí Porque Me voy a quedar Muy expuesto Pero No llego al otro De este lado Creo que solo me queda Me gana Me mata uno Voy a darle a este Le matamos Y ya estaríamos Vale 1800 Más 1800 2300 Tío No me golpea No entiendo los golems Tío Lo que están haciendo La verdad No No Tío No puedes estar saltando De esto Esto se va acercando Pero sirve de nada Y el obrador Que A ver Poser Ponte A saltar Va a ser quien quite Las mierdas Estas Se puede atacar A la grieta Así que Punto primero Ni lo he hecho Más De la zona Para que explotase A ver Primero Esta señora Bowser Acércate Para que esta señora Pueda saltar Y se pueda curar También Vale Con Bowser Vamos a Atacar Ataco La grieta Debería atacar La grieta ¿Verdad? Esta se va a quedar Aquí Si o si Voy a curar Y voy a atacar A la grieta Porque no me interesa Ni Ni Logrador Ni Golem Nuevo Con este Lo mismo Vamos a atacar A la grieta Y si puedo Con edge 800 y pico Tengo que atacar Con edge A la grieta También Porque esto No se le puede Hacer Anda Pero claro Podemos coger Este que está Aquí más atrás Ay la madre No No me sirve De nada Pensé que explotaría Vale Me quedo aquí Y le mato A estos Me quito dos enemigos Que vayan a aparecer Vale No puedo sacar Nada de esto Así que Fuera Espero que no focalicen En uno 2700 Tío 2700 Y otros 2700 No llega Vale Ah y este Si llega No llega No Muerto Me cago en una Marsalada Tío Y es el que Tenía el Lázaro La madre El cordero Pues la La he pifiado Aquí La he pifiado Muy grande Muy basta La he Mega pifiado Este Con Peach Tengo que Curarme Y Vamos a hacer esto Por si De rebote Puedo hacerle Ahí está Los acelerón Y me quedo Aquí protegido Con Bowser Es que no voy a llegar A No voy a llegar A A matar esto Ni de broma Por mucho crítico Voy a centrarme En matar esto Porque esto Complicado Hubiese sido crítico Pero Quien lo iba a saber Yo no Me tengo que ir Y ahora encima Me van a salir Dos enemigos más No me lo creo Tío Y me lo matan Me la matan Me la matan Ya Pues nada La he pifiado Guardia de Spark Ha puesto Guardia de Spark Pero ya está Muerto Venga Es que no puede salir Grieta Quedando tantos Enemigos No pueden salir Grietas Tío No pueden salir Grietas Tío A ver Voy a intentar resistir Pero alcanzar la zona Subiendo Ano encima Tengo que saltar Me puedo Activar esto Y ya está Es que hasta que llegue El garra salvaje Y me ayude Que son muchos enemigos Tío Son muchos enemigos No sé No sé por qué Van para atrás Es que salen De ahí Dos más Tío Es que de qué me sirve El logrador Hasta que llegue El garra salvaje Y este que saca Es garra salvaje Que no puedo No me puedo mover Y ya está Lo podré hacer Cuando llegue El garra salvaje Pero es que me golpean 1800 1800 Y se activan estos Que Tengo que matar Todos los logradores De una Tener los mecha Y es que Bowser Encima Tiene muy poco Movimiento Estos golems Se van para ahí Yo es que no entiendo Nada Necesito Los mecha La única solución es Siguiente turno Que ya está El garra salvaje Arriba El siguiente turno Que tenga los mecha Estos Estos ahora Que les estoy Dañando Me vienen Para aquí Venga ya Les daña El logrador Uno fuera Y este explota Se queman Y se van Me voy a arriesgar Me la voy a jugar Saco el garra salvaje Recuperación Recuperación de Spark Ideal Ahí Que daño A mogollón Y mogollón De logradores Tengo otro Garra salvaje Recordar Si no me lo matan Vale Me quito eso Se activa eso Tengo Tengo mecha En lo siguiente No Me va afuera Me lo matan De los movimientos ¿Verdad? Me lo tira afuera 8, 4, 5 Puede hacerse Puede hacerse Puede hacerse Muy Pastidiado Tengo que Curarme Entretener Con los mecha Hubiese sido No tener que curarme Lo suyo hubiese sido No tener que curarme Y sacar también El garra salvaje Eso es Me va un poco más lejos No mola Pórete Qué rabia Chaval Me voy a quedar Un pelo de culo Como consiga esto Me quema Me voy para atrás Me va a quemar Este otro Me va a lanzar Para atrás Se están poniendo Para que me vaya Hacia atrás Quemado Este no me golpees Me tira afuera No me golpea No me tira afuera Ay, 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 ay Que igual lo supero Igual lo supero No hay que rendirse Nunca Hasta el final Chicos Lo he conseguido Qué pena que no sea Regeneración instantánea Chicos No hay que rendirse Hasta el final Lo único imposible Es aquello Que no Intentas Yo lo he intentado Y lo he logrado Ole mis huevos Ole mis cojones Vamos para allá A ver qué me dice Toad Y ya me Ya me largo Porque es que Me quedan Nueve minutos Literales Para donde he llegado Que tardo poco Pero me tengo que cambiar Básicamente Vamos a ver si dice algo Toad O no dice algo Toad Y corto el vídeo Por aquí Vale Cacofonía de Toad No dice nada Nada más Pues nada Chavales Espero que el vídeo Estad de Gustavo Os haya divertido Os haya entretenido Y intentarlo siempre Hasta el final Eso es lo que dice este vídeo Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Dejadme un like Y nos vemos En el siguiente vídeo No me falléis